Génova en Italia es la capital de la región de Liguria. Es una de las ciudades más bellas y llenas de historia de todo el Mediterráneo. Tiene el puerto más importante de Italia y el segundo en trascendencia de la región. Posee además el segundo acuario en importancia de toda Europa. Recostada sobre la montaña que cae al mar, su traza es intrincada con pendientes empinadas y calles que zigzaguean entre las milenarias construcciones. Aquí viven más de 600.000 personas. Invitados por la usina, la Asociación de la Industria Náutica Italiana y en coordinación con ICE, Agencia Italiana de Comercio, llegamos junto a un grupo de 68 periodistas especializados de todo el mundo, provenientes de 30 países, para ser parte de esta edición número 54 del Salón Náutico Internacional. Esta es la meca de la náutica deportiva de Europa y posiblemente de todo el mundo. Debido a la crisis económica europea e italiana principalmente, esta tradicional feria ha tenido en los últimos años una caída en el número de expositores, visitantes y niveles de negocios. Pero ante la adversidad, este año el Vod Show italiano redobló la apuesta y logró una apuesta en escena realmente admirable. Aunque se notaron algunas ausencias importantes, como la del grupo Azimut, el resto de los grandes dijeron presente y dieron marco a este certamen que se está reinventando ante algunos operadores que pronosticaban lo peor. Primeramente, un saludo a todos los deportistas argentinos. El Salón es la 54ª edición. Elijimos de concentrar toda la vela en esta marina pequeña. Tenemos dos marinas, una pequeña y una más larga. Motor en la más larga, vela en la marina pequeña. Tenemos más de 60 barcos de vela y algunas novedades muy interesantes. Y en la marina pequeña hay la exposición también de los pneumáticos. Algunos números finales de la exposición son auspiciosos y hablarían del comienzo de la recuperación de la industria. 109.200 visitantes recorrieron la feria, lo que se transformó en el salón más visitado del Mediterráneo. El 53,8% de los expositores declararon estar más satisfechos que el año pasado en términos de calidad de contactos establecidos con clientes. Las redes sociales también se transformaron en una herramienta importante de comunicación y contacto. Durante los primeros cinco días, 300.000 personas visitaron al menos un contenido en la página de Facebook, con más de 40.000 interacciones. La web del Bot Show registró 400.000 visitas y 63.500 visitantes únicos, con una media de duración en cada visita de tres minutos y medio. Twitter se reveló eficaz también con un incremento del 22% en términos de seguidores durante toda la semana de exhibición. En nuestra estadía compartimos una recorrida con el exitoso diseñador argentino Martín Corgo, que nos manifestó su impresión del salón. Está, comparado con otros años, bastante más reducido, pero he hablado con gente y demás, parece que hay buena expectativa y buena clientela nuevamente. Como nuevo he visto la Pershing 70, impresionó el volumen que tiene el Custom Line, y la línea de San Lorenzo amplia, la verdad que están trabajando muy bien, parece. La semana que viene vamos a seguir mostrándoles imágenes y notas del Salón Náutico de Génova, e iremos viendo todas las novedades y principales embarcaciones de esta exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!